Se va para Mendoza, chef, sin fronteras, nómade, canal 7 de esa hermosa provincia. Y dentro de las celebridades que nos encontramos en Vendimia Solidaria, nos encontramos al flamante ganador de un Martín Fierro, Javier. Creo que somos todos ganadores, gracias Walter, buen día, qué lindo día, ¿no? Qué lindo día, la verdad que, sin fronteras lo tuyo. Sin fronteras, no, la verdad que, a ver, es un mimo, yo creo que es un mimo para la gente, para la gente que ama lo que hacemos. Ustedes desde el primer momento, vos adoptaste el programa antes de que naciera, cuando estaba en la panza, así que una alegría gigante que Aptra nos haya mirado por segundo año consecutivo. La verdad que no lo esperaba, no lo esperaba. Y más, ni fuiste. No, claro, no fui, he estado cocinando en lo que es la Vendimia Solidaria íntima, todos estos días, y la verdad que ha sido una alegría inmensa. Ayer en las redes sociales publiqué que esto no es mío, que acá ganó la empatía, que ganó el amor al prójimo, que ganó la cocina sencilla, ¿no? Y, nada, cuando las cosas son así creo que son mucho más lindas. Así que aprovecho para agradecerte el amor incondicional que has tenido con el programa, conmigo también, Walter. Nos has apoyado de una forma infinita, tanto a mí como al trabajo de Jorge Brown. Y la verdad que no hay forma de pagártelo, así que... Ya le vamos a buscar la forma, ya le vamos a buscar la forma. Yo les cuento algo, estoy serio porque estoy muy cansado, esa es la verdad. Anoche me acosté a las 5 de la mañana, pero la verdad que es difícil encontrar, ¿no? En el trabajo gente que te quiera desinteresadamente, y vos fuiste uno de esos, así que el premio también es tuyo. Te amo, te amo, hermano.